El Gabo de Hornos Este verano conocerás a los piratas más terribles Nos alimentaremos de la venganza Cenaremos la gloria de la victoria ¡Somos piratas! ¿Quién está conmigo? Están locos y creen que comerán como los cerdos Piratas atrevidos y ambiciosos Yo tendré un barco ligero Con unos valientes a bordo Mi ambición no tiene límites Espero que no dejes que una moneda decida tu destino Bueno amigos, llegó el momento de jugar ¡Sí! ¡Con esto podrás preparar un buen festín, ¿no lo crees? Piratas que enfrentarán los mayores peligros ¡Gamo de Hornos! ¡Nos vamos a estrellar! ¡No podemos controlarlo! No me provoques, Elkirk No solo eres un cobarde También eres un inútil ¡Te mataré! En estas vacaciones llegan los piratas más divertidos ¡Dale uno a la vista! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Guerra! Prepárate para disfrutar las aventuras de Selkirk El verdadero Robinson Crusoe ¿Qué? Selkirk El verdadero Robinson Crusoe Este verano en los mejores cines Sensacional estreno febrero 2012 El verdadero Robinson de cosas Lo sé Lo sé ¿Qué? El verdadero Lo sé Lo sé Lo sé